guante chiquitito y con el nudillo bien aplicado así que mañana cuando veamos a rocky marciano cuando metía la mano como si fuera un efecto explosivo exacto en el momento que impactaba en esa cualidad de contracción muscular violenta de retroceso es que el golpe no es que empujara con él es que moría explotada donde te pegaba y además está en la época donde pues empezaba a decir la categoría del peso medio la reina del miro fíjate que misil tierra a tierra eso no es un golpe ha sido un misilazo que valiente randy turpin que derecha perfecta sí que ha entrado limpia como una mañana de primavera como buscó presionante ahora viene una de las escenas mejores del bolsillo mundial es el balance de piernas que va buscando mira fíjate como como mueve las piernas aquí ray robinson a un lado y al otro para irse colocando para poder pegar el árbitro de aquellas en aquellas épocas estaba mirando estaba entretenido el árbitro estaba leyendo el periódico el árbitro estaba entretenido cuando se ha ejecutado ya es increíble que perfección perfección pero aquí lo vamos a ver además en cámara lenta que tiene dicha ni falta aguante ni sobra cara no 3 y es que es un golpe porque roza la perfección el árbitro no sé que estaría mirando como gira el cuerpo carga todo el peso gira sobre los pies y le manda toda la fuerza en ese golpe tremendo tremendo sugar ray robinson de cómo se levante que valiente randy turpin porque vas que levantarte con ese misil tierra a tierra que te ha metido y el próximo cuando pasa exacto y venir que viene este este negro que quiere mandarme a la primera silla de rifate que gancho en la izquierda como vuelve o si le coges a ver te digo como pierde el paso como pierde paso para tener distancia y que no pierde la posición exacto el balance de piernas perfecto no pierde la posición que es fácil porque son manos ganadoras todas ha visto jose mira 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 como como ese balance tremendo y como hace un tiempo para volver a cargar sí señor sí señor marca los tiempos perfectos fíjate ese gancho como le busque le cambia la derecha y luego le metió un swing abajo en el cuerpo para abrir te queda que la ha cogido justito la puntita la pera la había tirado una derecha recta que menos mal que yo no sé si el instinto de supervivencia de randy turpin pero ahí tiene que más no le busca como buscan hace rato que está ya con el piloto automático turpin mira si se busca con ese swing abajo tremendo claro no me extraña que fueran 60.000 a verlo claro 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 es que claro creo que incluso quiso ir alguno más y no cabía sí sí no desde luego desde luego porque vamos era se sabía que era que era un verdadero show un espectáculo y luego además es lo que decimos que no se pone nervioso y como le castiga por todos los lados es que le repite el swing ese abajo una y otra vez para abrirle para que baje un poquito el hombro y también este combate se lo hubiera parado el árbitro claro pero en esa última combinación ahí no le queda más remedio porque ya estaba ejecutado el reo no sé para qué ponía las esquinas neutrales la vieja imagen hay de locutores y se había 60.000 personas había 50.000 policías